Arceñita ha anunciado que el Partido Popular de Chiclana llevará al próximo Pleno alegaciones al presupuesto municipal, asegurando que esta medida es un acto de responsabilidad y de compromiso del partido con los chiclaneros y chiclaneras. El presupuesto de Chiclana de 2024 sube los impuestos, sube la deuda, sube las partidas de fiesta, recortando las políticas de vivienda, obras, empleo y ayudas sociales. Tenemos que decir que el dinero público se tiene que destinar a aumentar las partidas económicas que afectan directamente a los ciudadanos, a los chiclaneros y chiclaneras, como planes de empleo, el mantenimiento de las calles, la creación de vivienda pública, la situación del urbanismo o ayudas a las familias con menos recursos. Sin embargo, Román hace una política de pan y circo, reduciendo un 34% los fondos para el fomento del empleo al mismo tiempo que sube las partidas un 43% el dinero para fiestas. Y os lo voy a ir explicando a través de distintos gráficos. Como podéis ver, aquí tenemos las partidas de promoción de vivienda pública. ¿Esto qué significa? El dinero que se destina a hacer vivienda pública en nuestra ciudad. Pues, como podéis ver, en 2023 la partida era 3.800.000 euros. Y ahora pasa, en 2024, a 2,8 millones de euros, bajando, recortando casi un 28% la política en vivienda pública. Tenemos que decir que otra de las preocupaciones que tienen los chiclaneros y chiclaneras, ya que les suben los impuestos, que tenemos que recordar que ha subido el IBI un 9%, un 42% desde que gobernaba el Partido Popular, pues ahora la gente quiere que tenga sus calles arregladas, que estén asfaltadas, que tengan sus luces. Pues, en el arreglo de calles, tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida vuelven a recortar un 25% respecto al año pasado. Arceñita ha recalcado que el dinero público se tiene que destinar a aumentar las partidas económicas que afectan directamente a la vida de los chiclaneros y chiclaneras, como planes de empleo, el mantenimiento de las calles, la creación de vivienda pública, la situación del urbanismo o ayudas a las familias con menos recursos. De esta manera, ITA ha calificado el presupuesto municipal como profundamente injusto, por lo que el Grupo Municipal Popular va a presentar alegaciones para defender, según sus palabras, los intereses de los ciudadanos.